Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Voy a pasar la tercera zona, pero eso no es lo que vamos a hacer en este episodio. Decidí hacer un episodio de buscar semillas colof. Semillas colof. Así mismo como lo escuchan, semillas colof. Así que este episodio va a ser solo de buscar semillas colof para ver si podemos adelantar un poco más lo de las semillas. Ya que tenemos 541 y me gustaría ver si podemos llegar a las 600 semillas, por favor. Así que, pues nada. Básicamente eso es lo que vamos a hacer en este episodio. Buscarse viejo colof. Así que no se preocupen, no voy a hacer la prueba, la última fase, la última zona de la prueba de la espada aquí. No se preocupen, eso va a ser en directazo. Pero lo que quiero es adelantar un poco lo de las semillas. Así que vamos para allá. A ver, vamos para la que está atrás. ¿Por qué no vamos para la que está aquí mismo? Pues porque esa la intenté hacer y no me queda claro todavía cómo hacerla y no quiero perder el tiempo en esa. Vámonos para allá. Entonces sí, chicos. Vamos a adelantar un poquito las semillas porque nos quedan unas 400 y poco más. 400 semillas y poco más. Entonces me gustaría de verdad terminar la serie con las semillas enteras. Ah, son huevos. Vale. Y bueno, eso. Vamos a ver. Ahí, tenemos la primera. 542. Me gustaría llegar en este episodio a las 600. Así que vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vámonos para acá otra vez. Y de ahí volamos a las otras. Y bueno. Sí, chicos. Entonces nos faltaría la última zona. Terminando esa última zona estaría listo el DLC de la prueba de la espada. Le confieso que esa última zona me tiene muy, pero muy nervioso. Exageradamente nervioso. Porque nos vamos a enfrentar a centaleones. De hecho. Vamos a ver. Si llegamos en este episodio a las 600 y todavía nos queda un ratito más. Voy a buscar pelear contra un centaleón para practicar. Solo para practicar. Solo para practicar. Lo que sí es cierto es que me daría dolor perder los escudos que tengo. Pero bueno. No hay nada que no podamos encontrar después. Mira, una estrella. ¿Será que...? Sí, vamos ahorita a buscar esa estrella. No sé qué tanto beneficio nos da a buscar las estrellas. Porque hasta ahora no. Mira, aquí está. ¡Epa! Vi esa lanza pasar frente a mi cara. Anda, toma. Anda para tu casa, de verdad. Ok, quitamos la semillita que tenemos por aquí. Perfecto. Y vamos para la que está, para allá. ¡Un chuchu! ¡Un chuchu! ¡El chuchu! ¡El chuchu! ¡Listo! Vale. ¡El chuchu! Muerto. De verdad que ya estos Bokoblins... Estos Bokoblins... Estos Bokoblins no representan... Con esta Master Sword no representan ningún problema para mí. A ver, tenemos manzanita, manzanita. Vale. Este se va conmigo. Este se va conmigo. Ostras. Pero, pero... Este se va conmigo y... Se va conmigo la que está por aquí. ¡Joder! A ver. Ah, mira, hay una. Pero está agarrando la que... ¡Oh! Quité la que no era. Me cago en la verguisima. El que tenía que quitar era esta. Bueno. No importa. Volvemos por esta después. Vamos a... Ver si llegamos a donde está la estrella. En nuestra mototo. ¡Uy! Que se está acabando la gasolina. La estrella, si no me equivoco, cayó por aquí. ¡Toma! ¡Guarro asqueroso! ¿Qué hay yo por aquí? ¡Uh! Vale, por aquí. Vamos por aquí. Creo que por aquí. Si no me equivoco, voy a ir... ¡Ustras! La perdí. Estoy seguro que me ha quedado por aquí. ¡Oh! Estoy desafiando la gravedad. La gravedad del asunto. Mira, no la encuentro. Así que paso de la estrella. Paso, de verdad, paso. No, creo que el halo de luz desapareció. Vamos por estas dos de aquí. Y luego volvemos por esa... De la manzanita. Pues sí, chicos, cada vez estamos más cerca de acabar esta serie de verdad. Lo cuento, lo digo en voz alta y me parece mentira. Pero sí. Estamos cada vez más cerca. Vamos por aquí. Ahora que llego hasta allá. Vamos a ver. ¡Ustras! Casi, casi. No, por favor. No, por favor. Me cago en la leche, de verdad. No, mira. Paso. ¡Uf! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? El dragón. El dragón. ¿Qué cabrón? ¡Qué cabrón! A ver. Se supone que es para allá arriba Pero no tengo la fluidez de reval y está lloviendo Mira, paso de verdad a estar Lánzame los rayos que te dé la gana De verdad A ver, no puedo hacer esto tampoco porque he tenido que escalar Me voy para otro sitio entonces Así de sencillo Mira, vámonos Aquí hay bastantes Yo creo que nos vamos a ir para acá Vamos a irnos para acá Y después volvemos por esta, será así sucesivamente A ver, nos faltan Sesen No, cincuenta y siete A ver, tenemos por aquí Vale Vale Por aquí Por aquí ¿Quién está roncando? Bueno Aquí está Voy a Aquí está Perfecto ¿Dónde está la piedra correspondiente? Ahí está Ah no Es un hongo Me cago en la verla Bueno Me llevo el hongo Piedra 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 Ostras A ver No tengo No tengo un escudo de madera Porque necesitaría farmear flechas No La furia de Revali está preparada cuando la necesites Mira Ah no Pensaba que eran flechas A ver ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? Ah La piedra está allá ¿Vamos para allá? A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno Mejor que es porque está en la sombra ¿Pero qué hace? El esqueleto todavía ahí Ah vale Si es de día Aquí Perfecto Perfecto Quitamos la barquita Ok Y bajamos la que está aquí mismo El cubo está Mira Aprovechando Debería curarme El cubo no está aquí Está aquí A ver Un momentito Déjeme salir Tampoco ¿Dónde está el cubo? Ahí está el cubo A ver A ver En este episodio también voy a aprovechar de Cocinar Aunque bueno Viendo en perspectiva No creo que sea necesario porque igual me quitan todo Cuando comienzo la prueba Así que a tomar por saco de verdad Mira esto es muy sencillo Esto va aquí Esto va aquí Ay no Ay no De verdad, de verdad De verdad te digo, de verdad te digo Joder Ay Quitamos la marqueta Y vamos por el agua Para irnos curando Vamos a ver Ok ¿Qué creen? ¿Que se me acaba la estamina primero antes de que me cure o qué? No, yo creo que sí Yo creo que sí Me asusté Vale, vámonos para acá Allá, vámonos, quité la marquita Claro que no quité la marquita Ok Falta 55 ¿55 nada más? ¿En serio? ¿En serio? A ver Perfecto Perfecto Ah no, es nuestra marquita diferente, vale Volamos hasta el guardián al parecer No, mentira, aquí mismo, antes del guardián Es... ¿Dónde es? Ah, aquí está Quitamos la marquita, como siempre Vale Esta piedra Se la voy a lanzar al capullo ese Bueno, no llego Eh, vale Vámonos otra vez para acá Y de ahí volamos a la siguiente Y así sucesivamente Que aquí en la montaña de la muerte hay muchísimas semillas Y yo creo que voy a limpiar esta zona primero Para ver cuántas puedo hacer Que, bueno, técnicamente parte de... O sea, la parte derecha del mapa Está casi con... Está casi hecha Están casi hechas todas las semillas Fíjense que... O sea, las que quedan Son las que están seleccionadas netamente Pa, 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 pa Las que están marcaditas Los sitios que no están marcados Es porque ya recogimos las semillas de ahí No, pa' dónde voy Pero es pa' allá Sí, vamos bien encaminados ¡Ostras! ¿Verdad? Me tengo que poner Me tengo que poner Me tengo que poner Me tengo que poner El escudo El escudo Pero porque el escudo se está quemando Si se supone que es de metal Las flechas no se clavaron Entonces es de metal Ah, no, no se está quemando Ah, no, es el arco Que se está quemando Me pongo Este Otro guardián Excelente Mira Me sirve para practicar Me sirve para practicar Porque creo que en la próxima prueba Lo voy a editar muchísimo Sí, claro Esto sí me sale muy bien Pero en la prueba Claro No, 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 no No, 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 no Esto significaría Que me mataran En la prueba Esto significa la muerte En la prueba Esto es la muerte En la prueba No, a mí no me No me vas a ignorar Ahora me vas a atacar Y te voy a devolver los ataques Tengo que seguir practicando Tengo que seguir practicando La jure porque sí Tengo que Claro En el nivel intermedio No quise tomar riesgos También es cierto Que en el nivel intermedio No me salieron estos Me salieron los que Los que no tienen patas Me salieron los que no tienen patas Entonces No sé Pero Sabes que El que me salió El primero que me salió Sí me hizo muchísimo De hecho Me jodió la vida Ostras Ostras Yo creo que aquí Bueno 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 Pero Vamos a ver Vamos a ver De verdad que esto De las De las flechas con caída No Le agarro El No le agarro No le agarro No le agarro el No le agarro el truco No le agarro el truco Pero A ver Nah Pero No No Esto es acojonante Esto es acojonante En serio Le están rozando Las flechas Le están rozando Los flechos Esa Esa no Esa no Me cago en la Hasta Pero es que Le pasan las flechas Por al lado Y brilla Le pasan tan al lado Que brilla El globo Esa va directa Joder Cuantas flechas Me costó Detesto Estas flechas Con caída Eso es lo que Hice mención En el En el En el directo Anterior Y lo he hecho mención Varias veces Que De verdad O sea El juego quiere ser real En algunas cosas Y en otras cosas Pues Se pasa Bueno A ver De aquí vuelo Para Ah no Me quito la marquita Pero nada Esta lanza Me la llevo Ajá Vale Vámonos otra vez Para acá Ok Equals 547 Vale Perfecto No Mentira Para acá No era Era para acá O para acá Esta está más cercana Sí Vamos para acá Did I survive Parano Entonces bueno Voy a ver Tengo que practicar Tengo que practicar Con los guardianes Porque es que No puedo fallar No puedo fallar No puedo fallar No puedo fallar Ningún disparo Devuelto con el escudo No puedo Contra los centaleones No puedo fallar O sea no puedo dejar Que me toquen Ni una sola vez No sé Son Son muchos detalles Que Hay que Que pulir Porque cada uno De ellos Se puede significar Perder la prueba O pasarla Es Esa es la Esa es la cuestión A ver Esta está Hacia aquí Bueno hay una Creo que esta Está más cerca Creo que esta Está más cerca Los chuchus El A ver Eh Tenía pinta De que tengo que lanzar A ver A ver Supongo que debería Estar aquí Vamos a ver Arriba Bueno la verdad No lo veo A ver Un momentito Chicos Un momentito Porque esta si me dejó Un poco desconcertado Estoy parado Bueno No he parado encima Pero si Debería poder verla No Ok Vamos aquí Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Donde estamos Estamos aquí Eh Sería Esta de aquí Si no me equivoco Pues si Tengo que empujar Una piedra Pero no está La piedra Ah Mira la piedra Está de aquel lado Pues precisamente Si era lo que pensaba Solamente que estaba Equivocado No entiendo por qué Vale Fuera abajo Perfecto Ok Vamos para la siguiente Bueno quitamos la marquita Primero Y vamos para la que está Aquí mismo Estaría por allí Mira ya la estoy viendo Perfecto Ahí está el cubo Y todo Perfecto Todo está en su sitio No hay que buscar Nada Vale A ver Esto de encajar El cubo Ahí Perfecto Ok Perfecto Perfecto Did I survive A ver Vale Faltan 51 51 Semillitas Para llegar A las 600 Ah chicos Tengo que recordarles Tengo que recordarles Tengo que recordarles Compañeros Que El lunes Hay Nueva serie En el canal Y el Mi 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 Miércoles Creo A ver No Si el miércoles Si el miércoles Hay nueva serie En el canal O sea Van a haber dos nuevas series En la semana La semana que viene Van a haber dos nuevas Seriacas ¿Por qué no te volteas? ¿Por qué no te volteas? Bueno A todas por salvo De verdad ¿A dónde vas? Quédate aquí Pero Debería darte la opción De poder Rotar El objeto Que Bueno Ya esto Ya eso es muy Ya estamos muy tarde Como para hacer Ese tipo de Sugerencias Para el juego Pero debería darte La opción De rotar El objeto Ah porque si yo agarro Y exploto Esto Me quedo Lo que quiero Es ir hacia el otro lado Entonces Tendría que hacerlo Con esto ¿No? Joder Ostras Pero me Por querer hacer una gracia Me salió una morisqueta No entiendo Porque Bueno A ver Debería estar aquí arriba Si no me equivoco Debería estar aquí arriba No O abajo Abajo Ah pues si Mira Perfecto Vale Ha tomado por saco Quitamos Esto aquí Subimos Porque esta Si creo que está arriba Debería estar aquí Debería estar Aquí Yo no juego aquí Mira yo no juego aquí Joder A ver ¿Qué está haciendo este Con Ah Pero Ah No tomo por saco Por intentar atacarme A ver No entiendo Debería Pensé que estaba arriba Debería estar arriba De hecho Porque si no está dentro de la cueva Tampoco Es una piedra Es una piedra No Es una piedra que debería estar ¿Dónde? A ver si está por aquí O por aquí Bueno ¿Es esta? ¿No? Uy, pero A ver, pero aquí en la aplicación En la aplicación no sale de que sea esta Ah, no, sí, es esta Sí Era yo el que estaba confundido Estaba buscando la que no es Ya ¿Dónde está esta? Esta otra está para allá abajo Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos para acá Vuelo Vuelo Vuelo, 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 vuelo Ostras Ostras, no lo veo Listo, perfecto Casi, casi Casi, casi No, ok Vale La otra debería estar para allá No ¿Está aquí tú? Debe estar aquí Sería para allá Y ya Vamos a volar Con altura Para no Tener que escalar Debería estar Aquí Precisamente A ver Mira, pasamos por aquí Por aquí ¿Será? Compañero Where are you, man? Amigo, mira No, esto no es una piedra que pueda alzar A ver ¿Pero qué vamos a ver? No encuentro No encuentro ningún colof No encuentro No encuentro nada Se supone que debería estar una luz colof Una de estas que parece como escarchitas ¿Saben? Brillitos No sé cómo le dirán en sus países Pero ¿Pero en qué parte? No sé si arriba, si abajo, si Se supone que debería ser al lado de los ríos del ferrocarril Aquí Aquí ¿Cómo arriba será? Vamos a ver Voy por los ríos del ferrocarril Aquí no Aquí tampoco Aquí arriba Aquí Pero es que vamos a ver Fuck De verdad De verdad De verdad Yo no como hacen Una estupidez tan complicada Es que debería ser aquí Debería ser aquí Debería ser aquí 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 no es Obviamente Porque esto es la cueva ¿Qué tal? Y es que me va a molestar mucho bajar Para que esté al lado Debería ser aquí Aquí al lado Aquí 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 Mira, bajo Voy a bajar Voy a bajar Igual creo que por aquí no es Porque es que me parece absurdo Me parece absurdo Tiene que ser aquí Entonces aquí abajo Tiene que ser aquí abajo No Tampoco es aquí abajo Dame paciencia Señor Bueno Nada Me voy Me voy De verdad Porque paso Paso de verdad De esto Paso de todo esto Me vengo para acá Yo como que voy a conseguir La máscara De 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 esta Que me dice Dónde están las semillas Porque que de verdad Madre mía Madre mía Madre mía Media hora buscando una semilla Porque la tienen que poner Bueno Quien sabe en dónde La pusieron Esta debería estar aquí mismo Ahí está Ya la estoy viendo La quitamos Perfecto Y vamos a volar Hacia aquella Pero no sé si vaya a llegar Con la furia de Revali Tengo miedo Tengo miedo Ah no Si llego Creo que sí Esta está por aquí Aquí mismo está No Me pasé Vale Joder Quitamos aquí Perfecto Y nos vamos Para Bien Podremos Creo que podemos Llegar Vamos a ver Si Si Burgeamos Por aquí Podemos llegar A la siguiente Ya que no hay nada Cerca para Teletransportarnos Ya estamos con el adiento de fuego Ya estamos con el adiento de fuego Ya llegamos por aquí Y tenemos que ir Hacia Yo creo que podemos Volar desde aquí Y luego desde aquí Y de aquí No mira Tenemos una arriba Vamos para la de arriba Y luego vamos a la de abajo Es mejor Es mejor Por aquí Y debería estar O arriba O aquí mismo Ah mira Ahí está Vete para ver Activamos Esto Y buscamos La piedra A ver La furia de Revali Está preparada Cuando la necesites Por aquí Ve algo No Esto no es lo que quiero Esto no es Lo que yo quiero Vamos a ver Si está arriba Porque lo más probable Es que esté arriba No veo piedra Aquí está la piedra Obviamente Por supuesto Compañero Ostras Casi me cae la cabeza ¡Ey! Y se puso sola Eso sí es hacer Una semilla Con estilo Con ojo Vale Ahora sí De aquí Volamos para la que está A viajo A viajo Porque estoy hablando Como un cangan Misa Buscar semillas Eh, ¿qué? ¿Dónde está? Ah, mira Ostras Ostras Ok Venga Esta está chetada Porque A ver Un solo disparo No No Creo que mejor es aquí Listo Vale Quitamos aquí Eh, a ver Con un revali Voy a volar Hasta A ver si llego Yo creo que sí Creo que puedo llegar Incluso hasta acá Ostras Ostras A ver Bueno, no Estaba pensando En una forma En la que podría Farmear ¿Cómo se llama? Flechas de fuego Pero no Us El mejor arquero Es mejor que Legolas Es mejor que Legolas El mejor arquero Es mejor que el cochino Legolas Que cabrón Elizalfo Que cabrón Elizalfo Perfecto Ok Ok Perfecto Ahora De aquí Volamos Podemos volar Hasta Sí Hasta la isla De cangrejo De cangrejo De cangrejo Si me ven que no está Ah, no, mira Aquí está Yo pensaba que no iba a estar afuera Iba a estar adentro Una cosa así Perfecto Perfecto Lanzamos esto Ok Ah, ya, quitamos esto Quitamos esto también Y nos vamos para acá Vale Ah, mira Me cago en la leche Yo pensaba que esto y yo Era solamente por la prueba No, que siempre estaba aquí Me acaban de estafar Me acaban de estafar Me acaban de estafar Nooo Ojo, que no tengo problema En enfrentarlo Pero Es Innecesario Si estoy buscando Semiasco Love ¿Para qué? Lo que Lo que quiero practicar Es con guardianes Y con centallones Que si no lo hago En este episodio Chicos Lo hago igual Fuera de cámara Porque Tengo que hacerlo Entonces Nada Ok Esto se supone que está Al frente Aquí Ok Debería estar De este lado Si no me equivoco Eh A ver Un poquito más para acá Aquí Debería estar Vamos a asegurarnos Que ya no esté arriba No Me caigo A ver Si no está aquí Ah mira Un talus Un militarus A ver Explíquenme A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es que Me quedé Estoy laggado Estoy laggado Me no comprender Es una piedra Mira Esa piedra Está Esa piedra Está En Me cago En la Vers Que cabrón Que cabrón El talus Me va a matar ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? ¿El talus? Joder De verdad ¿Dónde está la piedra? ¿Otro talus? Pero ¿Y la Pues nada No encuentro la piedra No encuentro la piedra No encuentro No encuentro la piedra Voy a intentar Subir otra vez ¿Será que está en ese pico? Ah Esto es acojonante De verdad Esto es Acojonante No Aquí no está Vamos para el pico A ver Aquí está La cochina piedra De verdad A tomar Por saco Ok Quitamos La marquita Y volamos Hasta allá Si no me equivoco Si Hasta allá La furia de Revali Está preparada Cuando la necesites Creo que Revali Es el que más habla De los campeones ¿Verdad? Luego le sigue Mifa Y luego Urbosa Y el que menos habla Es Daruk Porque me desactivo El escudo de Daruk Ya Quitamos La marquita Por aquí Me voy a teletransportar Aquí nada más Para saber cuántas llevo Porque se me olvidó Y ver cuántas Más recojo Vale Faltan 40 No Si Faltan goles 41 pues Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que sí Se puede hacerlo En este episodio Mira Y hay otro No, se nos juntan los Tutututututututututututututututututu A ver, se supone que esto está por aquí. Ah, ya está, ya lo estoy viendo. Gerónimo. No. A ver, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Creo que le falta aquí abajo. Perfecto. Ok. Ahora sí, faltan 40. Tenemos 19, pero no entiendo. Ah, ¿verdad que en el 17? Sí, sí, sí. En el capítulo anterior. En el capítulo anterior. Agarramos 41. Mira por aquí, sigo por aquí. Sigo por aquí. Debería estar aquí a la vuelta. Ahí está. Vale. Vale. Allá. Vamos a esto. Vale, me faltaron estas de aquí Vámonos para... Supongo que puedo volar de aquí para allá, ¿no? De aquí hasta allá ¡Ostras! Esto me da vértigo ¿Llegamos? Pues efectivamente llegamos Ok, carrerita, carrerita Ok, este debería estar a un ladito de el coso este Creo que ahí está en el ojo, ¿no? Sí A ver si yo... Pero yo arreglé la alforja Ah, no, mira Vale Ahora sí la arreglé Para allá Ok Quitamos la marquita por aquí Vamos para la que está aquí atrás A ver, aquí puedo utilizar la moto No Bueno, igual creo que se está quedando sin gasolina O combustible Estaba acojonante Definitivamente A ver, vamos a utilizar... Primero me bajo Qué cómico, de verdad A ver Materiales de monstruos Yo creo que las alas de aquí Ahí está Ya está listo Perfecto Pues, ¿quién diría que los Kisses servirían para tanto? Pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no torció? Vamos a ver Esta moto es... Vale, no pasa nada Por aquí Un centaleón ¿Será momento de practicar? Yo creo que no Querido amigo centaleón Déjeme en paz Ya vengo a pelear contigo si quieres Pero por el momento no Déjeme concentrarme en las 600 semillas Por favor Me cago en la verga Ah, pero es que tengo... Tengo el casco este Disparame todo lo que quieras No encuentro la piedra Debe estar aquí arriba Eres muy pesado De verdad Eres muy pesado Con las flechitas de trueno Esa No, aquí no está Mira Ya la vi por allá A ver No ¿Dónde? Pero ¿dónde está la piedra? ¿Esta? Que le pasa el centaleón ¿Qué le pasa el centaleón? Esto es lo que me molesta O sea Es que Te ponen... Te pasó a buscar una piedra En quién sabe dónde En quién sabe dónde De verdad De verdad Es que hasta la cosa más sencilla Te la complican de una forma tan... Pesada O sea Son 900 semillas Y de paso Me va a poner a buscar Una piedra específica Anda Vete a tomar Por... ¿Será que se la quito A esta cosa? Vamos a quitarse A esta cosa Bueno Y la piedra desaparece con ella Obviamente También lo sospeché No pensé que hubiera Que fueran Que fueran a ser tan hijos De su madre Pero al parecer sí Obviamente Estoy hablando de Onuma Qué fuerte De verdad Qué fuerte Cómo te complican la vida Cómo te complican la vida O sea Fíjense lo lejos Que estoy yendo Por una piedra Fíjense lo lejos Que estoy yendo Por una piedra Aunque lo más seguro Conociendo también a Onuma Debe estar al lado Del centaleón La piedra Al lado del centaleón Mira Voy a ir a donde está El centaleón De verdad Joder Qué fuerte De verdad Por una piedra Mírala 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 Mamadísimo Están los centaleones Mamadísimos Todo por De verdad Bueno Nada Vámonos Vámonos Para 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 Vamos Otra vez Para acá Ya tenemos Una hora Del capítulo Y aún nos faltan Joder Joder De verdad 37 semillas 37 semillas 37 semillas Vamos para allá Estas están para acá 37 Con esas 4 Sería en 33 Están para acá ¿No? Sí Un poco lejitos Pero bueno Por acá All is lost Again Vamos a ver Un momento Para acá Aquí Aquí Sí Vale Sí Ok Aquí hay uno Ahí creo que lo estoy viendo Sí A ver Piedra Piedra Ahí está el cubo Oculto aquí Dios Mío La verdad Ah mira Voy a utilizar esto Para farmear flechas A ver Yo voy a Eliminar Este Elisalfo Porque Si no me va a estar Tocando las pelotas Mientras yo estoy Intentando poner El cubo A ver Ahí Joder Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí Por curiosidad Que asqueroso Que asqueroso Que asqueroso Pero Ah Para otra piedra Pues nada Colección de piedras Para todo el mundo Quitamos la marca Esta de aquí No Vamos Vamos para el árbol Que está al frente Ese de allá arriba Mira Ya estoy cansado De caminar Aquí hay alguien Uy Que miedo Ya va Pero déjame hablar Con el primero Ah mira Vende cositas ¿Qué es eso? No te preocupes 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 Ah Esto es para Deslizarse Soy miembro De la famosa Hermandad De Deslizados Sí Destroza escudos Bueno En realidad Yo me encargo De Captar Gente Interesada Vale No sé si Te das Ajá Si no tienes Tu propio escudo Tenemos que Vale Perfecto Se queda así Un poco Vale Pues nada No llego No llego Por estar hablando Con él No llego Por estar hablando Con él Me cago en la verga Pues nada ¿Qué? Aquí hay uno No Te vas a ahogar Compañerito Vamos a ver si Lo puedo hacer Con el escudo Con ele Un 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 Muy Si, si lo puedo hacer con el escudo Venga, venga Venga, venga Perfecto Ok, quitamos esta Esta y esta no Ya no sé si quité Si quité la misma Esta y esta Ah, si, 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 vale Y la que tenemos aquí en el puente Ey, porque se puso ahí el compañerito Si lo agarré por allá Bueno Vamos a ver por aquí, por el puente Ok Ok Vamos a hacerlo de siempre Uno por aquí Uno por aquí No Sería No Pegadito, pegadito Pegadito Ahí Y por si acaso Uno por aquí Ok Joder Joder Listo Ok Quitamos por aquí A ver 26 O sea, llevamos 27 Donde hay más Donde hay más Cerquita, cerquita, cerquita Yo creo que aquí no Aquí me teletransporto Me vuelo para acá O de aquí puedo volar para acá también A ver Quiero un sitio donde haya varias Mira, vámonos para acá Aquí hay tres más Vale Ok Esta está Una para acá ¿Dónde? ¿Para allá? Ah, mira Ya la estoy viendo Ostras Es de esos de lanzar Pero ¿De dónde tengo que lanzarlo? ¡Madre mía! Ah, es que hay un ca... Ah, amigo Vale, vale, vale Ajá Las piedras Las tengo que llevar ¿De dónde? Ah, de aquí Vale Vamos por aquí Con cuidadito Ok Ok Listo Ok Perfecto Ahora La siguiente La tenemos Bueno, la tenemos ahí al lado En realidad Aquí Vamos para acá otra vez Joder Una hora con 15 De grabación Pero falta menos Falta menos Falta menos Falta menos Falta menos Faltan 30 Faltan 32 Faltan 32 Vamos La tenemos aquí mismo Al ladito Sí Está acá Aquí Aquí Debería estar aquí Allá Ahí está No ¿Y este árbol? Pues sí Joder No ¿Qué? 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 Espera Vamos a ver Vamos a ver Esto 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 no sabe En cuánto me retrasa De verdad Es una piedra Es una piedra Es una piedra En realidad Que debería estar Que debería estar Ahí Vale El de ayuno Mira, mira Qué puta mierda De verdad No Para que aprendan a no meterse Con gente inocente Ok Esta la quitamos Y nos vamos Para Vámonos para acá Did I survive Vale Es 30 Joder Es que son 30 Bueno, bueno Nada Vamos a hacerlo Cuanto nos tome Que aunque en realidad Hemos adelantado Bastante Digo yo A ver No, bueno Hemos hecho Bueno Bueno, sí Hicimos 30 30 semillas Mira Vamos a volar Para acá Para acá Para allá Y creo que es ahí La plegaria de Mifa Está preparada Gracias Gracias mi fita Amor de mi vida A ver Vamos a organizar esto Ahí Me cago Perfecto Pues chicos Vamos a dejarlo Por aquí Porque si Si voy a hacer Un episodio De dos horas Pues Para eso hago un directo Pero no La verdad Hemos adelantado bastante Por lo menos 30 Hicimos Ya quedarían 30 más Para las Las 600 Y eso Yo creo que Voy a comenzar A hacer esto Voy a alternar Episodios Con directos Como estoy haciendo Con las otras series Ya esto me lo llevo Y Así poder adelantar Un poco Las semillas con love Las adelanto Tanto en episodios Como en directos Entonces Nada chicos De verdad Muchas gracias Por haberme acompañado Ya saben Pásenlo por la descripción Están mis redes sociales Están mis músicas Denles amor Y si les gusta Bombárdenme likes Y nos vemos En el próximo episodio Chaito Un momento Vamos a quitar esto Aquí perfecto Así Chaito Madre mía Con las semillas con love Madre mía Con las semillas con love Madre mía